Si estás teniendo un problema al configurar el Face ID de tu iPhone, no te preocupes. Hoy en Tenochart Spanish vamos a enseñarte a corregir estos errores de manera bastante sencilla. Si el Face ID de tu iPhone no está disponible o simplemente no se puede configurar debido a un error en el sistema, el método que vamos a utilizar el día de hoy es 100% factible. Todo lo que debes hacer es ir a tu ordenador con sistema operativo macOS o sistema operativo Windows como en este caso. Vas a abrir tu navegador favorito y visitarás la página oficial de Tenochart para poder descargar la herramienta de Rayboot. Como puedes notar es compatible con la versión beta de iOS 18, lo que significa que no importa en qué versión de iOS estés, vas a poder solucionar el problema del Face ID. Te dejaré el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic lo puedas descargar. Vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis luego de haber elegido nuestro sistema operativo. Cuando se haya descargado el archivo instalador, lo vamos claramente a instalar haciendo clic encima de él y vamos a otorgar los permisos de administrador. Cuando estemos en esta pantalla marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia y le damos clic en la parte que dice instalar. No se preocupen por la instalación, es algo bastante sencillo y solamente tarda unos 30 segundos. Cuando estemos dentro de la herramienta vamos a ver una interfaz bastante fácil de utilizar. Tenemos múltiples funciones además de poder reparar el sistema operativo iOS. Si quieren entrar o salir del modo de recuperación con simplemente un clic pueden utilizar esta función. También con este software es posible actualizar y degradar nuestro dispositivo iOS. Podemos restablecer nuestro iPhone con tan solo un clic entre otras herramientas más que aparecen en este apartado. Como en este caso tenemos un error en el Face ID, vamos a utilizar la función reparar sistema operativo iOS. Aquí como pueden notar promete reparar más de 150 errores en nuestro sistema, así que haremos clic donde dice iniciar reparación. Tenemos dos opciones, la reparación estándar que claramente no va a borrar ninguno de nuestros datos. Esta función la podemos utilizar cuando tengamos un error leve. También tenemos por acá la reparación avanzada que a diferencia de la reparación estándar va a borrar toda la información y va a reinstalar el sistema operativo iOS. La recomendación es que utilicen la reparación estándar para que no pierdan ninguna de su información y si el error todavía continúa, pues hagan una copia de seguridad y utilicen la segunda función que sería reparación avanzada. En este caso para ir a lo seguro vamos a utilizar la segunda función, reparación avanzada, hacemos clic en este botón azul y ahora tendremos que conectar el iPhone a través del cable USB en el modo de recuperación. Esto se hace presionando unas combinaciones de teclas dependiendo del iPhone que estén usando. Aquí vemos una amplia lista de los dispositivos y la manera en que podemos presionar las teclas para entrar en este modo. El día de hoy para la demostración de este video estamos utilizando un iPhone 12 normal. Vamos a hacer este mismo proceso en todos los modelos del iPhone 8 en adelante. Vamos a conectar el iPhone a través del cable USB y presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba, tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido. Este botón se mantendrá presionado sin importar que nuestro iPhone se apague y que se reinicie. Al final vamos a ver el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador. Esto significa que ya estamos en el modo de recuperación, listo para continuar en el software de Rayboot. Listo, ya tenemos nuestro iPhone conectado, el software lo ha detectado, ahora tendremos que descargar la última versión de iOS correspondiente para nuestro iPhone. A la fecha que estamos grabando este video es la versión de iOS 17.5.1, así que para descargarlo el software de Rayboot nos da la opción para que no tengamos que hacerlo a través de un software de tercero ni de una página de internet. Simplemente debemos hacer clic en la parte que dice examinar si desean cambiar la ruta donde se va a guardar el archivo. En este caso lo voy a dejar como viene por defecto, así que ahora toco el botón que dice descargar. Vamos a esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se complete la descarga de este archivo. Aquí llega a ocupar 7.46 GB, esto puede aumentar o disminuir según el modelo que estén utilizando. Bien chicos, ha finalizado la descarga. Aquí nos dice que el archivo firmware ya está listo, así que nos toca hacer clic en la parte que dice iniciar reparación avanzada. Nuevamente nos da el mensaje de que se van a borrar todos los datos porque elegimos directamente esta opción. Así que le damos clic en la parte que dice reparar y a partir de aquí ya no tendremos que hacer más nada, no tendremos que hacer más clic. El software de Rayboot se encargaría de hacer toda la magia. Aquí como pueden notar la reparación profunda ya está en progreso. Está verificando el archivo que hemos descargado para comprobar de que realmente sea el adecuado para nuestro iPhone. Este proceso tarda unos 10 o 15 minutos, no hay por qué desesperarse, simplemente esperar con paciencia el tiempo que sea necesario. Durante este tiempo no debemos utilizar ni desconectar nuestro iPhone para no estropear todo el sistema. De hecho por acá nos da este consejo porque realmente puede llegar a ser peligroso el desconectarlo durante esta operación. A medida que el software va avanzando en la reparación de nuestro iPhone, este se va a reiniciar varias veces. No hay de qué preocuparse, esto es totalmente normal. Como va a tardar un poco de tiempo, vamos a pausar el video y regresamos al final si todo sale correcto. Bien chicos, ya ha transcurrido el tiempo. Aquí vemos que el software nos dice que la reparación ha sido exitosa. Nuestro iPhone se encuentra en la pantalla de Hello o en la pantalla de configuración inicial. Esperando a que elijamos el idioma, el país y agreguemos una red Wi-Fi para poder activarlo. Luego de aplicar estas configuraciones básicas, vemos que ya estamos dentro de la pantalla de inicio de nuestro iPhone. Ahora simplemente quedaría verificar si el Face ID ya está funcionando. Van a ir a las configuraciones como lo hicieron anteriormente y van a empezar a configurar su Face ID. Si el software de Rayboot ha logrado repararlo, van a ver que lo pueden configurar y de manera exitosa podrán desbloquear y utilizar esta función. En caso de que el error todavía continúe y no puedan activar el Face ID, lo más probable es que el dispositivo tenga alguna falla técnica. Ante esta situación, lo más recomendable es llevarlo con un especialista. Esperamos que este no sea tu caso y que el software de Rayboot haya logrado reparar tu error. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Comparte la información con tus amigos, déjale un me gusta para que YouTube recomiende nuestro contenido. Y si tienes alguna duda o algún comentario, también la puedes dejar por acá debajo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega.